Hola youtuberos, hoy les traemos una convocatoria para el que se quiera integrar a nuestro team cibernéticos Esto consiste en formar un grupo para tener mas suscriptores y reproducciones de videos Crear un grupo para youtube de tutoriales Bueno, los que se quieran integrar pueden venir a mi canal y dejar su comentario, mandame un mensaje privado Los requisitos para poder ser parte del team son estos, son los siguientes El primer requisito es hablar por micrófono o usarlo Kendo El segundo es hacer tutoriales sobre diseños, trucos de windows o mac o programas Y el tercero es nada de hacker, de virus, de troyanos, nada de eso, no queremos nada de eso Y el cuarto es tener como mínimo 10 tutoriales en su canal Y el quinto es mínimo hacer un video por semana Bueno, eso es todo amigos El que quiera formar parte, estas son las bases para poder formar parte de este team cibernéticos Pueden dejar su comentario aquí en mi canal Pueden venir a mi canal y dejarme un comentario aquí como pueden ver O mandarme un mensaje privado Bueno, eso es todo amigos Y estas son las únicas, los únicos requisitos que se necesitan para poder ser parte del team cibernéticos Esperamos sus respuestas a los interesados Bueno, nos vemos, hasta pronto amigos